A pesar de que faltan pocos días para San Valentín, anoche no fue solamente una mala racha para el Atlas y cayó dos por cero contra Rayado, sino para este aficionado. Decidió pedir matrimonio a su novia y salió corriendo a la joven. Esto ocurrió en la cancha del Estadio Jalisco cuando el seguidor con el micrófono del sonido local se hincó para enseñarle el anillo a su amada. Lo que no esperaba todo el mundo que estaba en el estadio es que le diría que no y saldría corriendo de la cancha. Ante los abucheos del público presente, la chica, no sabemos si fue por nervios o porque evidentemente no quería ser su esposa, es como tomó la decisión de irse. Así, diciéndole no acepto. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió que había hojas y pintó estuelas en el mar. Y en el cielo descubrió que había hojas y pintó estelas en el mar.